Es posible editar páginas existentes que puedan tener algunos errores o necesiten más información. Para modificar una página o enriquecerla con contenido nuevo, simplemente haz clic en Edit. Si prefieres ver el código fuente de la página, haz clic en Edit Source y comienza a modificarla. Si no ves la pestaña de Edit en la parte superior, significa que la página está protegida contra modificaciones, probablemente para evitar guerras de edición o controlar el spam. Recuerda que puedes obtener ayuda en cualquier momento haciendo clic en el botón de Help. Si solo estás haciendo un pequeño cambio en una parte del artículo, no necesitas abrirlo todo para editarlo. Busca el párrafo que deseas modificar y haz clic en el enlace de Edit que se encuentra al lado derecho de cada sección. Una vez que hayas realizado los cambios, puedes hacer clic en View Preview para ver cómo se vería. Si mantienes marcada la casilla Watch this page, se te notificará si alguien la edita. Asegúrate de hacer clic en el botón Save Changes e ingresar una descripción de los cambios realizados en el campo de texto Summary y eso es todo. Si quieres ver el historial de cambios realizados en una página, debes ir a View History. Si estás registrado en Apropedia, verás tu nombre de usuario en la lista. De lo contrario, se mostrará tu dirección IP. Antes de concluir nuestro tutorial sobre la creación de una página en Apropedia, te recomendamos usar un estilo de escritura impersonal, prestar atención al uso correcto de los verbos y elegir una estructura de página similar a las utilizadas en las entradas ya existentes. ¡Gracias!